¡Hola amigos! ¿Alguna vez han medido los parámetros químicos de su acuario? Pues yo tampoco, pero hoy aprenderemos cómo. Antes de empezar, es muy importante que entiendas el ciclo del nitrógeno. El día de hoy utilizaremos el Master Test Kit, el cual nos ayudará a medir varios parámetros. Aunque también existen kits individuales para medir cada uno de los parámetros. Lo primero que vamos a medir va a ser el amoníaco. Para esto, tomamos una muestra de nuestro acuario, en este caso marino, y vertiremos únicamente 5 mililitros en nuestro tubo de ensayo. Y para mayor exactitud, nuestros tubos tienen una marca que nos señala el límite. El segundo paso consiste en vertir 7 gotas exactas de nuestro primer químico. Ahora hay que taparlo muy bien y agitarlo vigorosamente. Ahora deberás de vertir 7 gotas del reactivo 2 y repetir los pasos anteriores. Una vez ya agitado, agregamos nuevamente 7 gotas del reactivo 3 y repetir los pasos anteriores. El siguiente paso será dejar reposar nuestro tubo 20 minutos antes de tomar la lectura. Una vez que han pasado los 20 minutos, tomamos nuestra muestra, tomamos el folleto y lo comparamos con las bandas de colores que tienen la parte de hasta atrás. Es importante tomar en cuenta que en este caso existen dos diferentes, una para agua salada y la otra para agua dulce. En nuestro caso fue agua salada, así que comparándolo, quedaría en el nivel 0, lo cual también es muy saludable para nuestros peces. Nos vemos en la siguiente edición para seguir midiendo más parámetros. No olvides darle like y compartir. ¡Gracias!